chécate este horóscopo negro ahora sí está caliente vamos padrino ahí ustedes van a decir por favor, atención ¿qué dicen? ¿confirmo? o en veces sí o en veces no o permito atención ¿cuántos? por eso dije que está caliente ¿cuántos? ¿de cuántos? nada más acuérdate eso no importa el cuadrino no puede ya sé, ¿sabes por qué? andas así pensando porque acaba de llegar la primavera exactamente, por la primavera ya me diste el argumento por la primavera chécate este horóscopo negro que dice ¿cuántos centímetros tiene cada signo? ustedes dicen tifiero, confirmo o en decisión ok Aries 15 centímetros más o menos mal, ¿no? mal, ¿no? está diciendo que aquí nos van a cortar el programa en 100 mexicanos dijeron y llevó esa encuesta y eso es lo que salió Mauro no, dile, dile me quedo hasta de ver ¿verdad? te hicieron era más dile era más es un gran cacho Tauro Tauro 20 centímetros los taurianos tremendos no, no sabría decirte cuando yo lo experimente te cuento féminis 18 centímetros y están pensando ay Juan ¿qué era? este ¿de cuánto? cáncer 21 centímetros ¿conocen algún cáncer? confírmano si quieren díganos por ahí leo 14 centímetros sí en vez de sí en vez de no el león de la ceba con 14 salió gatito virgo ahí dice al decir virgo pues quiere decir que está tremendo bueno 11 centímetros digo de infierno no creo yo no conozco pero yo he escuchado que no libra 18 centímetros no creo no creo acuérdate ese libra así estaba mano dice dice la que se da y no para nada ahí está dice dice ay no para nada cinco de canela dice escorpión 23 centímetros escorpión que pica con la cola perdón perdón también estamos en primavera ay no y luego en la mente les dije es en la mente es mi auxilio adriano sagitario 23 centímetros ay sí sagitario será cierto bueno honorable congreso de la unión difiero difiero no sé si es de circunferencia es de la pancita esa es la pancita esa es la panza estábamos hablando de la pancita me quedaste a deber dile capricornio difiero me quedaron a deber me quedaron a deber me voy a operar porque me voy a quitar ay dios nos libre capricornio dice capricornio 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 22 centímetros ajá eso quisieras capricornio ah pobrecito no me lo humille no me lo humille acuario acuario 19 centímetros y en veces y en veces no y si y si es como estás atrás tú siempre como que muchas cosas salen muy bien 12 centímetros 12 centímetros pobrecito pero a poco si 20 vamos a hablar digo ya estamos aquí mujeres o no entre 11 y 13 ni sabe rifar si tiene movimiento auxiliatorio bastante decente creo que ya no digo el programa ya cambió ¿cuáles son los más candentes sagitario ya no me está dando el bochorro me está dando un bochorro vámonos a la semana santa ave maria no 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 no